Para el que no escucha hace rato, seguro que ya lo he escuchado Así que bueno, que lo disfruten Luz inmediata de mares, verdes y sol Dulce cantata que se replica en mi voz Azules alas, perfume que me llevo Y allá en la cima, saciamos el interior Santo silencio, de ese que causa temor Desde mi adentro, va acrecentando un rumor Es que ese frío, ya me envolvió el corazón A veces río, no es lo mismo sin vos Sin vos, que sos novedad como cada mañana Que a tus ojos se frena cualquier atardecer Que me hiciste encontrar eso que buscaba Vas dejando indicios de por donde ves Y allá en la cima, saciamos el interior Y allá en la cima, saciamos el interior Luz inmediata de mares, verdes y sol Dulce cantata, perfume que me llevo Me llevo a vos Vos sos novedad como cada mañana Y a tus ojos se frena cualquier atardecer Y me hiciste encontrar eso que buscaba Vas dejando indicios de por donde ves Muchas gracias Muchas gracias, amigo